El villano costarricense y su historia en México ¿Todo listo? Sí, maestro. Vamos. Fue conocido como Gerge Beiruti. Su aspecto agresivo lo llevó a participar en más de 50 películas. Siempre interpretando al malvado, al villano, al malo. No, que iban a venir siempre a las 7. ¿Qué pasó? Es que el otro muchacho se enfermó y como yo no conozco la ruta, se me hizo tarde. Es en la película Ladrón de Cadáveres de 1956 que el personaje de Gerge es un saqueador de tumbas que trabaja para un malvado científico. Nadie está me entregando la ropa sucia. Está bien. Juan Carlos Sánchez se interesó en conocer más a fondo la vida de este villano y su papel en el cine mexicano. Nació en el año de 1928. Por ahí alrededor de sus 20 años le entró las ganas de irse para México, pero se fue con el cuento de que iba a ir a estudiar medicina a la Universidad de Puebla. Llega a la Universidad de Puebla e ingresa a la escuela de medicina, pero en eso conoce el mundo de la actuación, el mundo del teatro, se embeleza, comienza a actuar en obras universitarias. Después hay algunas obras importantes como Don Juan Tenorio y es ahí cuando se da cuenta que lo que le gusta a él es la actuación, deja su carrera de medicina y se vuelve actor. Daba un casting siempre para ser el malo, el villano, entonces actuó en mucho cine, en muchas películas de miedo, de espanto, de terror y bueno, estuvo muy encasillado en ese tipo de rol toda su vida. Un saqueador de tumbas es un criminal buscado por el asesinato de vigorosos atletas. Personajes de la lucha libre son las principales víctimas del doctor y sus secuaces. En la película El ladrón de cadáveres es muy curioso porque actúan dos costarricenses, es una de las películas de culto del cine de los enmascarados o luchadores enmascarados mexicanos y uno de los actores principales es Crocs Alvarado, costarricense también, y Crocs hace de El policía bueno y Jerjei hace del asistente del doctor perverso malvado y es el malo en la película. Jerjei es el ladrón de cadáveres que se lo lleva a este médico loco que intenta revivirlos. Se le vio como monstruo, vampiro, asesino. Un actor cuya maldad lo llevó a triunfar en el cine. Talentoso villano costarricense, cuyo nombre aún es de culto para los mexicanos y para quienes siguen los clásicos del cine de terror. Talentoso villano costarricense, cuyo nombre aún es de culto para los mexicanos y para quienes siguen los clásicos del cine. Talentoso villano costarricense, cuyo nombre aún es de culto para los mexicanos y para quienes siguen los clásicos del cine.